Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes me estén viendo, pero bueno, aquí son buenos días. ¿Cómo andan mis bellezas? Yo ando de rosa, ando de rosa, quería verme hoy reluciente como duraznito. No sé, no sé si les pasa a ustedes que hay días en los que se quieren sentir como que más bonitas y se ponen una blusita así que les gusta más, y luego hay otros días que ¡ah! lo que caigan, pero esta blusa siento que me levanta mucho. Estaba calentando agua mis bellezas porque me voy a tomar un té, ya he estado tomándolo varios días, así es. Es un té para desintoxicarme, para sacar todo eso que tenemos adentro de los intestinos y sentirnos un poquito más saludables. Muchos de ustedes me han dicho que estoy reluciente, que me veo más bonita y que se me ve la cara así más linda, no sé, ustedes díganme. Ya tengo alrededor de unos 10, 12 días por ahí de tomarme. Miren, es este té de Timmy, de hecho ya se me va a acabar. Es un kit, mis bellezas, son 30 días los que tú te lo vas a tomar. Este es cada mañana, antes de tu desayuno. Déjenme prepararlo, espérenme, y les platico. Voy a agarrar una cucharadita nada más, ¿ok? Y necesito ponerle agua bien, bien caliente, mis bellezas. Esta. Este vaso moradito viene con el kit de 30 días para desintoxicarte, el colon. Bien este filtro para que no pase, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí reposando. Vamos reposando un ratito. Sí, ya no está para quemarte la boca. Chicas, ¿por qué empecé a hacer este detox de 30 días de Timmy? Bueno, muchas de ustedes saben que he estado haciendo ejercicio, que he estado comiendo sanamente, ¿verdad? Pero el estómago yo lo sentía bien hinchadito. Y ahorita no, miren, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Lo sentía bien hinchadito. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un detox de 30 días, me voy a limpiar el colon. La verdad tenía muchos, no meses, años de no hacerme un detox. Y dicen que te lo tienes que hacer cada seis meses. Entonces desde aquí vamos a empezar. Estamos a julio. Para navidad tenemos que hacernos otro detox. Entonces agarré este, déjenme ponerla aquí. Ponerlas aquí para poder platicar porque si no voy a andar moviendo las manos. Entonces agarré este detox, que son 30 días. Mira, ya se me anda acabando. Y este es el Timmy Skinny, que lo tienes que tomar cada mañana, todos los días. Este te dura para 30 días. Y este es el Timmy Colon, que son unas bolsitas, miren. Aquí están. Este lo tomas por las noches. Una noche sí, una noche no. En la noche les voy a enseñar cómo lo voy a tomar, por si a ustedes les gusta. Y bueno, pues el paquete viene así. Son 30 días. También te viene un calendario para que tú vayas anotando ahí cómo te sientes, los días que te toca y así. Pues bueno, yo estoy a punto de acabarlo y la verdad que me siento muy bien. Me siento muy contenta. Siento que la hinchazón se fue. Me dio más energía. Y pues esperemos que me siga sintiendo así. Y muy probablemente lo vamos a hacer en diciembre. Si ustedes quieren probarlo, mis bellezas, les dejo un código de descuento aquí. Yo anteriormente ya había usado este producto y me lo volví a comprar. Es muy bueno. Es el Greens Super Food Blend. La verdad que están buenísimos los productos de ahí. Y la pregunta del millón. ¿Sabe feo? No, no sabe feo, mis bellezas. Sabe entre limón, lima y ginger. No sabe feo. No, no sabe feo. Vamos a comer un salmón que nos trajo Graciela y mi papá. Y con esto del té, mis bellezas, es mejor comer pescado y pollo y eliminar un poquito la carne. Ya metí las cosas a la lavavajillas, pero como quiera hay a platos y artículos de cocina que no meto, como las tablas de madera. Sí las metía al principio, pero se empezaron como que a doblar. No sé si lo notan, miren, como a doblar. Entonces dije, ¿sabes qué? Las tablas no las meto y tampoco estoy metiendo los tenedores porque yo ya tenía un kit antes de Amazon y se me fue despintando con el tiempo. Entonces lo que hago es no meterlo a la lavavajillas porque se me despintó cuando lo metí a la lavavajillas. A pesar de que dice que no se te va a despintar, ¿verdad? Este otro que compré es de Target y pues no, este no se me ha despintado, pero porque pues no lo he metido, ¿verdad? Así que mejor y me preguntan, ¿dónde metes las cosas o dónde las pones? Miren, las pongo acá, aquí, ahí pongo un secador y las pongo, pero no las dejo ahí todo el rato. Una porque me da miedo que se vaya a manchar el cuarzo y otra porque pues no me gusta que se vea tirada la cocina. La verdad, la cocina es una de las cosas que más iba a sacar los trastes y ya no tengo toallitas con que secarlas. Todo está ya sucias y las tengo que lavar. Este fin de semana no lavé mis bellezas, me puse a hacer otras cosas, andar en la calle. Y todas las toallas y las toallitas para la cocina están sucias. Oigan, ¿se acuerdan que había comprado un dispensador como de jugos y de agua para los jabones? Al final no lo voy a usar para eso, lo que quiero son como unas botellas de vidrio para poder poner el jabón, ¿verdad? Aquí en la lavandería. Y bueno, lo pongo en normal y listo. Y sí, mis bellezas, ahorita no tengo flores naturales. Puse este jarrón de flores artificiales, pero me gusta mucho la combinación que hace pues el dorado con la lámpara. Muchas personas me comentaron que no, Aurora, los banquitos dorados combinaban con las, ¿cómo se dice? Con lo que son las llaves y así. Sigue combinando todo lo dorado, mis bellezas. Lo que pasa es que tengo dorado y madera. Hoy, ¿ya te peinaste, mi amor? Tengo que hacerte un chongo porque ahorita nos vamos a ir al ballet. Sí, ya sé. ¿Pero ya te cepillaste el cabello? Sí. Ok, y ahorita nos vamos al ballet, chicas. Hoy, cuando regrese de allá del ballet, ahí le vamos a poner una madera, el cáliz, a ver si nos gusta. Y va a combinar perfectamente. Eso era lo que... Ya le pusieron las luces. Miren, qué bonito se ve. Y ahorita mi papá les está enseñando cómo va a ser la bañera, porque muchos no sabían. Recuerden, recuerden que aquí es como una mesita para que se use en el día normal. Y esa es portátil, ¿verdad? Ya, ya se está viendo, ¿ven? Miren, el mochi hizo así. Para que parezca una cajonera, un mueble. Pero miren. Entonces, ahí se van a bañar. ¡Guau! Que también una de las opciones era hacer el baño, ¿verdad? Completo. Completo. Pero se decidió que fuera así para que se pudiera utilizar la mesa y hubiera el espacio. A ver. Mira, mira, mira. A ver, mi papá. Ahora sí ya está todo emocionado. Mi papá era el que quería el baño. ¿Verdad, papá? Sí, ya quería el baño. Él quería el baño. A ver, miren. Ahí está la cortina. Se meten aquí, se bañan y todo. Todo esto es para baño. Y aquí está. No sé si pueden ver, miren. Se abre. Ay, pero sí, no. Espérate. Ay, no lo puedo abrir. Ah, tiene un segurito. Ok, miren. ¿Quieres echarla? Así se abre. Y por ahí se va el agua. Oh. Y ahora vuélvelo a poner, pa. Para que vea. ¿Qué pongo? Eh, vuélvelo a poner así para que se vea el mueble que estaba. Miren. No, está súper bien, Mochi. Y las luces quedaron bien padre, bombón. Ya. Ya quedó súper. A ver, ¿qué es lo que falta ya para terminarla? A ver, nomás falta, a ver, ¿por dónde voy a meter los alambres de una cámara? De aquí. Ah, cámara para seguridad, ¿verdad? Sí. Y pintar lo que falta de que está todavía que se vea la madera. Ah, ok. Miren, ahí está guardando ya mi papá todo. Y tiene como unos ganchitos, ¿o qué, pa? Sí. Ok, miren. Oh. Qué esencial. Y esto, ya nomás falta que el mochi lo pinte de blanco para que se vea todo igual. ¿Sí se fijan? Y ya. Ah, ya es una mesa para, miren, queda súper amplio. ¿Te gustó, pa? Sí, claro. Una sonrisita porque dicen que parece que te enojas cuando te pongo en la cámara, Daría. ¿Verdad que no? ¿Verdad que si estás contenta? A ver, chelita, ven para acá para que te vean. Siempre preguntan que por qué no sale gracia a las chicas. A ella no le gusta salir. Sí, me alegreísima. Pero sí va a salir ya cuando sea la inauguración oficial. A ver, el agua. Y muchas personas me están preguntando que para qué se saben que si ahí van a vivir mi papá y su esposa en esta casita, le llaman mini casita, no mis bellezas. Miren, yo pensé que ya muchas lo sabían. Asumí que conocían todas lo que iba a pasar con esa ven o que les había contado. Perdónenme si no les conté. Mi papá ya está jubilado. Mi papi o retirado, no sé cómo se llama. Cuéntenme en sus países cómo se les llama. Y su esposa ya está a punto también de jubilarse, ¿verdad? Ya llegaron a la edad en la que ellos ya van a disfrutar de todo lo que ellos han trabajado. Entonces decidieron invertir en esa camioneta. Ellos la compraron sola una vez como para viaje. Creo que le quitaron ellos los asientos o ya venía sin asientos. No estoy segura. Y Graciela ve videos de YouTube y todo y sabía que las venes se podían remodelar o construir para que fuera una pequeña casita y poder viajar por todos los Estados Unidos o por donde ustedes quieran, ¿verdad? O ellos quieran. Hay compañías que ya transforman las venes así. Creo que había una en Austin, Texas. Nosotros estamos en Dallas. No recuerdo bien si el tiempo de espera, el que ella me comentó, era de seis meses para empezarla. Y aparte, pues, el costo era, creo que, un poco elevado. También venden campers ya hechas, mini campers. Incluso hay unas que puedes agarrar de tu camioneta y estirarla y llevártela, ¿no? Pero ellos decidieron una camioneta, ¿verdad? Entonces, la idea de mi papá y de Graciela era que la iban a mandar a que la construyeran, ¿no? Que le pusieran la cocina, la cama y todo. Y, pues, cuando platicó con el mochi, con mi esposo, pues, platicaron más o menos ahí de los costos. Y mi esposo les dijo, yo me la aviento, claro. Si ustedes quieren, si ustedes, pues, quieren, yo lo puedo hacer. No la voy a hacer tan profesionalmente, pero, pues, les puedo ayudar y que se ahorren ese dinero. Pero, y está de más que lo diga, pero mi esposo, claro que no les está cobrando absolutamente nada más lo que ellos, este, lo están poniendo, ¿no? Él, pues, de todo corazón, y me siento muy orgullosa de mi esposo, ¿verdad? De que se aventó, se aventó a hacer una ven. Él jamás había hecho eso. Ustedes saben que mi esposo no es carpintero, no pone pisos, no pone azulejos, no es electricista. No es especialista en nada de eso, no es experto en ninguna de esas profesiones, ¿no? Ustedes saben que él es ingeniero, aunque no lo esté ejerciendo en este momento, pero la inteligencia aquí la tiene. Y, pues, es un hombre muy inteligente, muy audaz, que sabe hacer muchas cosas. Y, pues, él le dijo a mi papá, yo me lo aviento. Y, pues, ese hombre nunca me defrauda, ¿no? Y nunca me defrauda a mí, ni... Pues, estoy muy orgullosa. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir más que presumirlo mucho? ¿Qué hacen mucho? Y, no, 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 ustedes saben, ustedes saben. Y, pues, me tiene sorprendida, porque de verdad que, pues, sí, sé que sabe hacer las cosas, pero cada vez es un reto más grande y más grande y más grande. Y, la inteligencia la tiene aquí y hay cosas que no sabía hacer él y que las pudo hacer. Entonces, pues, sí, para eso es la ver, para recorrer el mundo. Por mientras recorrer los Estados Unidos, ¿verdad? Romeo, dijeron que por qué no había salido en el blog anterior. Aquí está. ¿Verdad que aquí está Romeo? Romeo, que ahora trae una nueva novedad. Le agarramos aquí poquito la oreja y le duele, le duele. Anda llorando. Antes nada más cuando se le agarraba de aquí. Les enseño cómo está el día. Nubladito. Nublado. Allá anda Romeo. Y allá todos están en la venta ahorita. Y allá todos están en la venta ahorita. Lo que queremos hacer, mis bellezas, es que esta parte esté con madera, nada más de aquí a aquí. Así que lo va a lijar, el mochi, y luego pintarlo. Miren qué bonito se ve el color de la madera. Claro, se va a pintar. El mochi ya parece osito. Ya está todo blanco. Miren el... Puro talco. Puro talco. Miren el desastre. Cómo está aquí y acá. Miren. Cómo está. Pero ya nos vamos a ir a descansar, ¿verdad, mochi? Pronto. Una semanita de vacaciones. Me voy a pasar sentado en el bar, viéndola sola. Ya sé. Me dijo el mochi. O me vas a poner a remodelar el hotel. No, mochi. No te voy a poner a remodelar el hotel. ¿Ok? Listo. Ya andamos... Aquí le andaba dando con la máquina. Y aquí le estoy ayudando yo con la lijita. Pero pues ni pa' cuándo. Ni pa' cuándo, la verdad. Hay que tener mucha fuerza. Pero miren. Aquí estamos. Ahí está saliendo ya el color. No sé si lo ven. Nada más se va a pintar esto. Esto cafecito. Ya sé que ahorita está... ¡No, Aurora! ¡No, no, no! Espérense. Siempre les digo que se esperen. Tranquila, morena. ¿Cómo era la de muchachitas, mochi? Tranquila, morena. Sereno, morena. ¿Cómo? Sereno, morena. Ándale, sereno, morena. ¿Cómo era? Ahí estamos. Espérense. Espérense, mis bellezas. Tranquila. Pues sigue ahí el mochi. ¡Mira! Y yo me acordé que me tocaba hoy tomar el té de Timmy Blend para la limpieza del colon. Y les dije que se los iba a compartir. Ya casi no prendo la cámara. Pero bueno, miren. Ahí está. Se le pone la bolsita. Se deja reposar tres minutos. Se va haciendo. Ahí estaba el agua calientita. Tres, cuatro minutitos. Y ahorita me lo tomo. ¡Listo! ¡Te voy a dar de este té, bombón! ¡Listo! Recuerden que les voy a dejar el código de descuento en la cajita de información y también en un comentario por si los quieren probar. Les va a llegar con este vasito rosa si compran el kit. No manchen, miren toda la tierra que se hizo. ¡Listo! 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 Bueno, buenos días, ¿cómo están? Aquí el Mochi va a empezar a pintar la campana. Bueno, ayer ya no lo hicimos porque era muy noche y queríamos que se viera el resultado. ¡Listo! ¡Para la gloria! Vamos a ir a todos los youtubers, los chuputistas, que van a hacer un influencer grande de Mochis. ¿Qué está diciendo todo eso? Bueno, mis bellezas, les voy a enseñar el resultado. Aún no es el final. Todavía falta que el Mochi le dé otro toque, pero se los quiero mostrar. Miren qué belleza. Se ve muy lindo. Era ese toque de madera que les decía que íbamos a poner en la cocina. Se ve muy bien. Me pongo desde acá para que puedan ver todo cómo se ve. Me encanta que combina muy bien con los banquitos, la mesa y, bueno, el barandal. Todavía no lo terminamos, mis bellezas, pero bueno, ya pronto va a ser así la línea café. Con muy poquitos cambios, con una latita de pintura, la verdad, se puede cambiar. Y si en un momento me gusta más blanca, pues nada más se pinta mis bellezas. Es todo lo que se necesita hacer. Un cambio pequeñito, de verdad, hace la diferencia. Yo estoy muy contenta. Me encanta cómo se ve la madera. Y, bueno, pues creo que ahí vamos. Creo que ahí vamos viendo los resultados que esperaba. Ahora sí, mis bellezas, yo me despido de ustedes, mi familia hermosa. Gracias por habernos acompañado en este vlog. Y, pues, bueno, nos vemos. Bye.